Bueno, a todos muy buenos días, agradecerles a todas las compañeras presentes, a todos los abogados y abogadas, a todos los ciudadanos que están hoy con nosotros, reconocerles mucho su asistencia a este evento convocado por la Fundación Morelos, que da seguimiento a una serie de actividades que hemos denominado Jornadas Ciudadanas, Diálogo y Debate, de temas, de actualidad, que a todos nos preocupan y nos ocupan. El día de hoy, la jornada que se lleva a cabo, lleva el título por la justicia en Morelos. Y quisiera que mis palabras fueran de reconocimiento, agradecimiento para el licenciado Hugo Bello, quien, a solicitud de la Fundación y de sus miembros, asumió él el compromiso de coordinar y convocar estos trabajos. Es muy importante para la Fundación que Hugo Bello haya aceptado esta solicitud, en función de su trayectoria como abogado, como profesionista, como un hombre involucrado en el ramo del derecho, pero como un hombre también involucrado con Morelos, con su vida política, su vida social, con una trayectoria familiar, muy comprometida con la entidad. De veras, Hugo, muchas gracias por esta generosidad y gracias también por ser el vínculo e interlocución con muchísimos hombres y mujeres interesados por el tema de la justicia. Sin duda, Hugo Bello dará, posteriormente, como ha sido en todos los casos, una síntesis, una resolución, un documento que concentre los trabajos, que concentre las observaciones, sus sugerencias de cada uno de ustedes. Ya la Fundación Morelos ha llevado a cabo cuatro jornadas y cada una de ellas ha tenido su conclusión que han sido debidamente publicitadas. Quiero aquí reconocer al ingeniero Javier Carrera, ya se levantó un poco, que fue el encargado sobre el tema del campo. Muchas gracias, José Luis, que está con nosotros. Y decirles que varios objetivos de estas reuniones son precisamente el poder conocer la opinión de los ciudadanos, que participen. Tenemos que en nuestro país el año que viene va a haber una actividad electoral muy importante, no solamente va a convocarse a los mexicanos a votar o a elegir a nuestro Presidente de la República, sino también ustedes conocen al Congreso de la Unión, senadores y diputados, pero también en Morelos es coincidente la convocatoria a la elección para gobernador, Congreso local y presidentes municipales. La intención de la Fundación es poner en la mesa y en la discusión y en el debate la opinión de muchos de ustedes, de ciudadanos, hombres y mujeres, algunos muy especializados en estos temas, porque estamos convencidos que hoy deben conocerse propuestas, propuestas de todos aquellos, al margen de ideología, aspiran a algún cargo, que conozcan qué piensan los ciudadanos. Parece en ocasiones que se invierten las cosas. Hoy el mundo vive la obra de los ciudadanos, donde los ciudadanos participan, opinan, están activos, están organizados. Muchas de las veces lo hemos visto, rebasan ya hasta las formas de gobierno por su demanda de respuesta a muchos fenómenos que se presentan. Por eso es importante que hoy Hugo Bello, como un hombre que conoce el Estado, que conoce el tema de la justicia en Morelos, esté corriendo en sus trabajos. Quiero decirles que quizá muchos de nosotros, los ciudadanos, como mexicanos, como morelenses, nunca imaginamos en el tema de la seguridad que llegara a nuestro país y nuestro Estado a un asunto tan alarmante en lo que es la violencia. Quizás hoy vivimos y a diario vemos noticias que en ocasiones no dejanía de sorprendernos de asesinatos, de secuestrados, de hechos muy lamentables, y de que en ocasiones el ciudadano siente que no hay capacidad de los gobiernos, estatal, federal, municipal, para estos temas. Finalmente vemos una gran generosidad en las justificaciones de las autoridades o señalar quién es o no responsable de tal o cual cosa. Pero para el hombre común, para el ciudadano, el hombre o la mujer, que fue dejado y lastimado, ellos saben y dicen, el gobierno, el Estado, es el responsable de mi seguridad y no me la está brindando. Y en ese marco de cosas, conocer qué se puede hacer, qué se puede proponer, cómo debemos cambiar las cosas. Hay, insisto, una violencia que ha rebasado en ocasiones nuestra capacidad de imaginación. Hoy, de manera coyuntural, nos parece algo que no puede darse ya. Amanecíamos todos con la noticia de que en una ciudad de nuestro país, Guadalajara, encontraron tres vehículos con 23 personas muertas. Vamos, esto es algo que no podemos entender cómo se da y que no exista ningún tipo de, pues, explicación más que las comunes que todos ya conocemos. Vemos también con mucha preocupación como el Estado mexicano, los gobiernos, cada día gastan más en seguridad, cada día gastan más en armamento, cada día gastan más en un aparato de justicia que no acaba de terminar su forma de operar y que vemos cómo nuestra sociedad tiene hoy más de 50 millones de mexicanos pobres. Y aquí viene entonces la gran contradicción en qué se debe gastar más en combatir la pobreza, en dar más recursos para empleos, dar más recursos para educación, dar más recursos para el campo, dar más recursos para muchas mujeres hoy que requieren financiamiento para autoemplearse. Son muchos los temas y vemos que se gasta más y se da más dinero en ocasiones al tema de la justicia. Pero también observamos en estos temas que mucho dinero no se gasta. El subejercicio que existe en el gobierno federal, en el estatal, en el municipal, entonces viene la mayor contradicción. Ahí están los recursos y si no hay capacidad de respuesta para combatir la delincuencia, tampoco hay capacidad de los gobiernos para gastar los recursos que se tienen para combatirla. Y yo les comento algo que ha insistido la Fundación. Tenemos un Estado donde somos número uno en el país en alcoholismo de los jóvenes. Somos número dos en madres, jefas de familia, es decir, madres solteras, jefas de familia, que están a cargo de los hogares, el 30%. Tenemos estadísticas muy claras, en el 40% o el 50% de los jóvenes que están hoy participando en actividades ilícitas, de carácter federal que le llaman, están en un rango de 14 a 21 años de edad. Es decir, son muchos los datos que nos faltan a la memoria y queremos hacer algo todos. Nosotros, esta mesa de trabajo, esta jornada, quiere comprometerse con ustedes y con Hugo Bello, a que lo que ustedes definan, lo que ustedes demanden y señalen, así se publique. Y queremos hacerlo llegar, como en otros casos, a todos los interesados. Que no se diga que no hay opinión de la gente, de los ciudadanos y de personas especializadas. Queremos que sea un espacio ciudadano al margen de ideologías y al margen de cargas políticas. Porque también eso pasa mucho hoy. La carga política es más importante que el resolver el problema. La sociedad morelense y mexicana vive con temor, vive secuestrada en ese temor a diario, vive con zozobra. Hemos perdido nuestra tranquilidad, nuestra libertad y hemos perdido mucho más de lo que antes teníamos, que, insisto, era vivir con paz. Por eso, Hugo, esperemos que estos trabajos, estas tareas, tengan una participación importante de todos ustedes, que sean ustedes en esta parte muy claros, que entremos al debate, porque aquí el compromiso que tenemos es auténticamente con la población de Morelos, con nuestro Estado y lo que podamos aportar. Muchas gracias a todos ustedes. Y estoy convencido que aquí hay personas de mucha calidad, de mucho reconocimiento. Gracias al señor Humberto Paladino, a Jorge Arturo Olivares, muchas gracias. A Fernando Gutiérrez, a muchos de ustedes. Señor Villavicencio, muchas gracias. No quisiera nombrar cada uno de ustedes, pero decirles que nos da mucho gusto que acepten venir y que entremos en Morelos a elevar el nivel político de la discusión y a confrontar ideas, a confrontar propuestas para poder tener mejores gobiernos y poder tener una ciudad mejor organizada. Yo estoy convencido que en la medida que podamos organizar a los ciudadanos en todos los niveles, en esa medida tendremos mejores gobiernos, porque lo que no es correcto, que hoy la gente de más calidad, de más conocimiento, de más experiencia, esté fuera de donde se toman las bendiciones del Estado. Muchas gracias.